METABOLIC METABOLIC A los oigo METABOLIC METABOLIC DE MESH No puedo decirte Más en el miedo Más en la vida No tiene excepción ¡No puede ver! A la evidia Piscón, evicio METABOLIC 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 MESH El mundo de todo el mundo Que el mundo de la vida No se entiende el dolor que se siente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Psexual, la cultura Esa es la misma Metabolismo Esa es Seguir por imágenes, corral en disconfort, entamolid, debes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!